¡Largaron el Handicap Larría! Trata de hacer a volantilas rápidamente por el centro de la pista el número 7. Ironheart saca ventaja sobre el 8, gran enemigo, se viene arrimando a la tercera ubicación, abierto el 9, Mundo Tierno. Cuarta ubicación viene corriendo por dentro el 4, Curioso Master. Abierto lo viene haciendo el 6, Gepardestai. Sexta ubicación viene ganando terreno por dentro el 2, Latzer. Basada en la señal indicatoria de los 800 metros, se junta la lucha, cabeza a cabeza. Por el centro de la pista el 8, gran enemigo, saca el pescuezo de ventaja sobre el 7, Ironheart. Se viene arrimando por el centro de la pista el 9, Mundo Tierno. Cuarta ubicación por el centro de la cancha para el 4, Curioso Master. Se viene arrimando por el centro de la pista el 5, libre de banda, ya estará en el tiro derecho final. 400 metros para disco y se junta la lucha, cabeza a cabeza por el centro de la pista el 8, gran enemigo. Lo viene parando rápidamente el 4, Curioso Master. En larga atropellada por dentro el 2, más abierto el 6 desde el fondo viene atropellando el 5 y se filtra por dentro el 9. Últimos 120 metros para disco el 8, pequeña ventaja sobre el 4, que abierto va dominando. Poco metro para disco, pasa de largo, domina la carrera el 4, Curioso Master. Estira claro, ventaja sobre el 2, Ladserge. Más abierto viene atropellando el 8, gran enemigo, por el centro de la pista el 5, libre de banda. Y cruzaron el disco.